Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡No pasará! y se mete la buena llena 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, Alco! ¡Vale! ¡Vamos a marcar ahora! ¡A marcar! ¡Trabajan todos! ¡Trabajan todos! ¡Vamos, vamos, Alco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alco! ¡Vamos, Val Этот! ¡Gracias! 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 ¡Llega! ¡Gracias! ¡Diego! ¡Fuera! ¡Repite! ¡P obtener yaraelí! ¡Gracias! ¡Fueron! ¡Viva! 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 ¡Vavolos! ¡Venemos! ¡Venemos, enaos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, Diego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Vamos, abajo! ¡Bien! ¡Los viejos! ¡Vamos, Manco! ¡Vamos! 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 ¡La que esté! ¡V baby! ¡V baby! ¡Una ala! ¡Una ala! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, negro! ¡Alan! ¡Vamos a la hora! ¡Dale! ¡Más chino! ¡Más chino! ¡Dale! ¡De cuantos! ¡De cuantos! ¡Metación! ¡Nachos! ¡Nachos! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Que le cueste! ¡Dale! ¡Que le cueste! ¡Que le cueste! ¡Vamos! 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 ¡ Escucha! ¡Escuchá! ¡Pará! ¡Pará! ¡¡Vas a ir! ¡El paso! ¡El 12! Miramela muy y dale ¡La Quiero! ¡Aribao! ¡Abajo! 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 ¡Lle suelto! ¡Metación! ¡Ajímos a punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Laburo, laburo, laburo! ¡Laburo en esta! ¡Vamos! ¡Viva Lobo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, vamos! Gary, que hay tiempo, Gary, Gary,類. ¡Gracias! 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 ¡Déjiste! ¡Venís! ¡Labe! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Tráela, tráela luego! ¡Dale, Agu! ¡Buen pelotas, dale, dale! ¡A la pelota, sal a la pelota, sal a la pelota! ¡Dale, dale, Juanjo! ¡A cuidar, Santiago, a cuidar! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, dale, no importa! ¡Dale! ¡Dale! ¡No importa, Santiago! ¡Dale! ¡Dale, vamos, 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 vamos! ¡A la pelota, Santiago! ¡Dino! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale, Juanjo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡V Preisado! ¡C heck will! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!!! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!